Los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Pero Alaya sabe que papi tiene una amiga muy especial que se quiere mucho, que salen, que viajan. La vida no se trata de, sino de hacer sacrificios para poder lograr cosas en la vida. El conocido bailarín español Toni Costa ha sido uno de los participantes más controversiales desde que inició su participación en La Casa de los Famosos Dos. Y durante su estadía se ha debatido precisamente el amor que él siente por su nueva novia Evelyn Beltrán y su ex pareja Ada Mari López. Es por eso que dicho reality show ha traído muchos beneficios para Telemundo, debido a que el rating del programa se ha visto notablemente favorecido con los últimos acontecimientos. Además, este programa de televisión siempre ha sido un programa al cual le gusta sorprender a sus participantes. Y es por esa razón que aparentemente ya la producción de La Casa de los Famosos Dos estaría conversando con la conocida conductora del programa hoy día para que permita la asistencia de su hija Alaya a dicho programa. Según lo que se comenta actualmente, aparentemente la producción con la finalidad de atraer más audiencia estaría entonces evaluando la posibilidad de que Alaya Costa López sea la próxima invitada sorpresa para darle un momento especial al también coreógrafo. Sin embargo, esto no sería una tarea sencilla para la producción, pues recientemente estuvieron revelando una posible cantidad de dinero que estaría pidiendo a Ada Mari López para permitir que la hija, fruto de su amor con Tony Costa, esté presente en ese reality. Según lo que mencionan entonces, Ada Mari López estuvo poniendo una serie de condiciones a la producción para que su hija pudiese asistir a dicho programa. Condiciones entre las cuales figuran el hecho de que ambas tengan que viajar a México, lugar donde se está grabando dicha producción y aparentemente según aseguran, ambas tendrían que viajar en primera clase. Recordemos que en la casa de los famosos dos no sería la primera vez que hacen un acto de amor de este tipo, pues fue tan solo hace una semana atrás cuando el equipo de producción de la casa decidió sorprender a Laura Bozzo llevándole a su pequeña nieta en compañía de su hija, hecho que cautivó por completo a la audiencia y de inmediato se hizo tendencia a través de las redes sociales. Y ahora, aparentemente, luego de ver estos beneficios, la producción de la casa de los famosos dos quiere repetir la hazaña, pero esta vez con Tony Costa. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, dicen que al menos tendrían que pagarle a Ada Mari López la suma de 70 mil dólares para que ella permita la presencia de Alaya en el programa. Y aunque Ada Mari estuvo siendo señalada por querer lucrarse con la imagen de su hija, algunos internautas aseguran que ella tiene la razón, pues justamente mencionan que Ada Mari debe pensar en el futuro de Alaya y más aún si la pequeña hija de ambos quiere dedicarse también al mundo del entretenimiento como sus padres. Recuerda que si te gustó este video puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.